Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué son los opcionales. Hoy en día podemos encontrar en los lenguajes de programación una nueva forma de programar, ya sea a través de nuevos iteradores, operadores, funciones, estructuras, que anteriormente no teníamos en los lenguajes de programación. Los lenguajes van evolucionando a medida de que se encuentra una nueva forma de realizar ciertas actividades o de que podemos facilitarle la vida a los programadores. Uno de esos elementos son los tipos llamados opcionales. Para quien no conozca los opcionales vamos a revisar un poco cómo funcionan. Un opcional es un tipo polifórmico, le llamamos polifórmico porque adquiere diferentes valores en la que estamos encapsulando un valor. Típicamente lo que hacemos cuando declaramos una variable en cualquier lenguaje de programación es asignarle un valor y esa variable de acuerdo al tipo de lenguaje que usemos es que la definimos con un tipo numérico, un tipo flotante, un tipo string o cadena de texto o carácter, etc. Incluso para objetos ya dentro de un lenguaje de programación orientado a objetos, con una clase definimos objetos. Eso es, digamos, la programación tradicional que hemos estado utilizando por mucho tiempo. Sin embargo, los lenguajes modernos que se van actualizando constantemente van incrementando este tipo de rango de valores o de tipo de valores que podemos utilizar en un lenguaje de programación. Y entre ellos está el tipo opcional. Entonces, típicamente nos referimos a un tipo de valor opcional cuando lo que queremos hacer es encapsular el problema que en Java se conoce como null pointer exception. Un null pointer exception es cuando nosotros declaramos una variable, se crea un espacio en memoria y sin querer más adelante nuestro código nosotros lo referenciamos. Entonces, esta variable no tiene un valor. Por ejemplo, un string no tiene un texto definido. Es decir, si nosotros la declaramos cuál es el valor, pues nulo. Sin embargo, cuando nosotros queremos utilizar esa variable para obtener el número de caracteres o dividirla o reemplazar caracteres, pues nos encontramos que esta variable es nula. Entonces, al no tener un valor y al querer utilizar una operación que requiere que tenga un valor, pues truena toda nuestra aplicación. Entonces, fue de ahí, de este tipo de problemas, que empezaron a surgir soluciones como el tipo opcional que nos permite justamente encapsular en un tipo opcional tanto un valor como un, digamos, un valor nulo. Entonces, de esa forma nosotros podemos, en un lenguaje de programación, declarar una variable de tipo string que sea opcional o de tipo entero que sea opcional porque no estamos seguros en un principio si esa variable va a contener algún valor o no. Entonces, puede ser que a lo mejor estemos utilizando alguna función para obtener algún valor o una solicitud HTTP, etc. En todo caso de que a lo mejor esa solicitud se complete, pues tenemos un valor asignado a nuestra variable. Pero si por algún motivo esa solicitud no regresa absolutamente nada, estamos ante un caso en donde podemos utilizar un opcional para poder hacer que una variable mantenga ese estado de nulo sin tener que hacer que truene toda la aplicación. Entonces, esto nos ayuda bastante, sobre todo para detectar este tipo de errores a nivel, digamos, de sintaxis directamente en nuestro editor de texto o nuestro IDE y no generalmente en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo lo accedemos? Aquí tengo un ejemplo bastante rápido sobre cómo funcionan los opcionales en Swift. Esto lo podemos encontrar en Swift, en Kotlin, en C Sharp, incluso en Java, la versión 8.0. Ya hay un tipo llamado opcional. En Haskell, en Perl, en Julia. Tenemos bastantes lenguajes ya que están implementando este tipo de valor o de tipo de dato en donde nosotros podemos ir encapsulando esos problemas que aparentemente no deberíamos, como desarrolladores, preocuparnos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bastante fácil. Es una variable que va a obtener de alguna función llamada findStoke. Es un valor de la acción de Facebook. Entonces, tenemos otra variable, letText, donde tenemos un texto inicial, stokeCode, y a continuación hacemos una validación con un condicional. Entonces, para saber si stokeCode tiene algo, podemos validarlo así. Vamos a permitir que el mensaje tenga el texto que inicialmente tenemos más el código de la acción de Facebook. En este caso, si se fijan, nuestra primera variable que es un string de tipo opcional, es decir, esta variable puede obtener una cadena de texto o puede no tener nada. Entonces, como no estamos seguros de si vamos a utilizar el valor nulo o no, porque la función findStoke va a regresar algo que no sabemos qué va a regresar, pues lo declaramos así. Sin embargo, ya cuando vamos a mostrar el mensaje o vamos a armar todo el contenido, pues obviamente necesitamos obtener el mensaje. En todo caso de que stokeCode tenga algún contenido, pues simplemente lo referenciamos con el signo de exclamación. Entonces, es una forma bastante fácil y sutil de evitarnos, por ejemplo, en Java, tener que escribir un try o escribir un throw exception o buscar un null pointer exception para administrar ese tipo de errores que se pueden corregir de esta forma. Ahora, como les decía, hay bastantes lenguajes de programación que ya implementan los opcionales. Es sobre todo una buena práctica empezar a utilizarlos porque no solo nos permite no tener código innecesario para mantener errores, sino que también nos permite empezar a programar de una mejor forma porque no estamos pensando en que las variables van a tener errores en tiempo de compilación, sino que vamos a poder detectarlas incluso desde que estamos escribiendo nuestro código. Entonces, ojalá les haya gustado este video. Es bastante rápido, un concepto bastante fácil de entender, un poco complejo a veces cuando lo ponemos a prueba en nuestro código, pero si tenían dudas de cómo funcionaban los opcionales, espero les haya gustado esta explicación. No duden en darle like al video, dejarme aquí su comentario, si actualmente ustedes están programando en algún lenguaje donde tengan que utilizar condicionales que digan opcionales. Entonces, eso me serviría para saber oye, ¿qué tan difícil les hace para ustedes administrar los condicionales, los opcionales, los opcionales en su código? ¿Qué tan difícil es esa capa de abstracción de quitarse el problema de hacer referencia a objetos nulos? Cualquier cosa, coméntenmela, suscríbanse al video, suscríbanse a mis redes sociales si no lo han hecho, sigan viendo los videoblogs que voy subiendo cada semana y si no hay nada más, nos vemos la próxima.